Llegó, llegó Amaralí Llegó, llegó, llegó Amaralí Llegó, llegó, llegó Amaralí Llegó, llegó, llegó Amaralí Llegó, llegó Amaralí 3, 2, 1 Y a la familia Sojas que está con nosotros Hoy me propone Prueba de amor Colombo no salió Colombo no salió Colombo no salió Colombo no salió Como dice Somos, somos Amaralí Siempre, siempre Amaralí Cosas, cosas Amaralí Como dice Porque llegaste Si me cocina Cuando me miras Tus lindos ojos Quiero que Te hablan de amor Te quedo dentro De mi corazón A ti te miro Con mi miras Yo te sonrío Tú me sorrías Yo te contengo Tú me deseas Ambos queremos Te debajemos Ey, ey, ey Hoy me proponé Los trinetes Tercer lugar Me bajemos Los trinetes Los trinetes arriba Los trinetes Los tridentes arriba ¡Eh! ¡Eh! Los ocuparon tercer lugar Los tridentes, gracias Porque me encanta Si me fascina Cerveza, Wally Cuando me tiran Por los ojos Pero que me quita Hablar de amor Los originales, ¿sí o no? Te contento De mi corazón Yo te envío Tú me miras Yo te sonrío Tú me miras Tú me sonríes Yo te contento Tú me deseas Ambos queremos Y me dices que Hablar de amor ¡Yo sé! ¡Puévete, puévete, puévete! ¡Puévete, puévete, puévete! ¡Oye, gracias a los tridentes! ¡Los tridentes! ¡El lugar que tuvo En tercer lugar! ¡Los campeones En tercer lugar, tridentes! ¡Dice, dice! Yo te contigo Yo te contigo Tú me deseas Ambas queremos Prueba, mi amor Yo te contigo Yo te deseas Ambas queremos Los tridentes de tercer lugar ¡D tercer lugar! ¡Los! Muchos cariños ¡Grupo de choques! ¡Tercer lugar tridentes! ¡Llévense las manos! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los van a salivar! ¡Eh! ¡Eh! ¡Los tridentes de tercer lugar! ¡Tercer lugar! ¡Poca la cintura! ¡Poca la cadera! ¡Poca la cintura! ¡Poca la cadera! ¡R.S. ¡Los de introducción! ¡Siempre, siempre! ¡Jabar a Alice! ¡Groza, goza! ¡Jabar a Alice! ¡Baila, baila! ¡Jabar a Alice! ¿Cómo dice? Yo te engaño A mí te mentir Me voy a elegir Y nunca hice Tu cotidia Y el tono ¿Qué casualidad? ¡También tú Me engañabas a dar ¿Qué casualidad? A mí yo Me voy a elegir ¡Salud! ¡Los años y originales! ¡Unido de Waricana! ¡Los violentos señores! Con amor y sabidurá, ¡eh! ¡Eh! ¡Magnos y adornos! ¡Eh! ¡Eh! ¡La forma sabidurá, ¡eh! ¡Eh! ¡Los trineles! Pumete, pumete, no seas así Pumete, pumete, no seas así Pumete, pumete, no seas así Sí Baila, baila con la bala, mis cosas cosas con la bala, mis siempre, siempre con la bala, mis como dice el día de hoy Yo te engañé, sé que te metí, burlé de ti Y unas veces en tu cotidá sería su honor Qué casualidad, también tú me engañabas a ti Qué casualidad, también yo me burlé de ti Yo me lo bailamos, sí, ¿eh? Yo te engañé, sé que te metí, burlé de ti Que nunca pensé que te metí, burlé de ti LEMAUS Que casualidad, que casualidad, que fatalidad ¡Mi coal! Que casualidad, que fatalidad ¡Los Trini! Que casualidad, que casualidad, que casualidad Que casualidad, que casualidad, que serialidad ¡Los Trini! ¡Sí, sí! Y nos lo vayamos en el campeonato desde el lugar ¡Los! ¡Ay, muchachita que no me siento! ¡RMS Producciones! ¡Los dos días pensó mucho en ti! ¡¿Cómo dices?! ¡Ay, cariño que no se te echó! ¡Los únicos, los únicos! ¡Los dos días pensó mucho en ti! ¡Ey! ¡Sí! ¡Pensó mucho en ti, pensó mucho en ti! ¡Mandito que eres el gustero, mentiroso, animador! ¡Mandito que no pienso en ti! ¡Me sentí! ¡Me sentí! ¡Mandito que eres el gustero, mentiroso, animador! ¡Los únicos y originales! ¡Oye, Ramiro! ¡Por siempre y para siempre! ¡Los! 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 ¡Chicos! ¡Los! 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 ¡ Pensando en ti Hay muchas citas que no te has hecho Como dice Boricero, ¡Bajo! Y en mi noche pensando en ti Cada momento que sentí, te sentí, te sentí Me han dicho que eres el mistero, el tiroso, el señor Cada momento que sentí, me han dicho que eres el mistero, el tiroso Y un animador ¡Eso! 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 Y más tarde ¡Tamas y culo! 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 ¡Ey! ¡Táguense! ¡Ey! 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 Y ese abolicero, quien te habla, domingo de siempre El último fue El momento pienso El momento pienso El momento pienso Maldillo que eres El mustero mentiroso vocalista El momento pienso El momento pienso El momento pienso El camino El mustero mentiroso Y eso Y eso Y eso Mómate, móvete No seas así No seas así ¡Qué rico! ¡Vamos arriba para las palmas! ¡Vamos arriba para las palmas! ¡Vamos arriba para las palmas! ¡Eso! 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 ¡Vamos acá, vamos a hacer! ¡Ey, rico! ¡Vamos! 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 ¡Directorio 2020! ¡Sigue sano! ¡No!